Participó en la telenovela Clase 406 donde interpretaba a Daniela. Luego protagonizó la telenovela Ángel Rebelde al lado de Víctor Noriega en Miami. Además de participar en la telenovela Rebelde, como Renata y en la producción dramática Heridas de Amor, como Pamela. Después de terminar su participación en la versión mexicana de Floricienta, Lola, érase una vez en el papel de la malvada Carlota. Tuvo una participación en la versión mexicana de la también serie Argentina Mujeres Asesinas en el capítulo Sonia Desalmada. En 2008, la actriz tuvo una participación especial en el papel de Melisa en la telenovela Alma de Hierro. En 2009, interpretó el papel antagónico femenino como Silvana en la producción Camaleones, producida por Rosillo Campo. En 2010, interpreta el papel de Matilde en la telenovela Cuando me enamoro junto a Silvia Navarro y Juan Soler. En el 2011, interpreta el papel de Zoe en Amorcito Corazón. En el 2013 es María, la antagonista de la telenovela Lo que la vida me robó, producida por Ángel Inés Ma y protagonizada por Angélique Boyer y Sebastián Rulli. En el 2015 es La malvada, Virginia Prado Castelo, la antagonista de la telenovela Lo imperdonable, producida por Salvador Mejía Alejandra y protagonizada por Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez. En el 2016 coprotagoniza la telenovela Las Amazonas producida por Salvador Mejía Alejandra junto con Victoria Rufo, César Ébora, Dana García, Andrés Palacios, René Casados, Mariluz Bermúdez y Juan Pablo Gil.